Música ¿Quién fuera el buque de más potencia Para arrojarme al fondo del mar Música Para sacarte perlita hermosa Que yo en tus brazos quisiera estar Música Hay quien pudiera besar tus labios Si son de azúcar o son de miel Música Porque en mi mente llevo grabada La imagen bella de esa mujer Música Tú me juraste un dichoso día Que me amarías a mí nomás Música Que me amarías sinceramente Sin separarnos nunca jamás Música Tú me juraste que me amarías Que en el testigo pusiste el león Música Que me amarías sinceramente Sin separarnos nunca los dos Música 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 Esos ojitos lindos y bellos Que yo sin ellos me moriré Música Aquí te dejo estas tres canciones Música Pa' que las cantes Pa' que las cantes Yo ya me doy Música Pa' que las cantes con tu bocita Que son recuerdos Que yo te doy Música 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 Música